todo bien cocidito que tal amigos como estan? aqui empezamos con esto miren con un marisco vamos a hacer un caldo un caldo! bueno amigos ya estamos ahorita haciendo un coctelito un coctelito era lo que ando pensando un caldo! tenemos para esto callito de concha nacara este es tenemos aqui callito de almeja catarina unos filetitos de conchito almeja catarina precocida almeja de chocolate ya en pulpa tenemos un kilo de camarón ya desvenado ya listo para hacer tenemos medio kilo de pulpo cocido para echarle postre aqui tenemos un chile para rellenar una varita de apio una zanahoria y media grande dos tomates media cebolla una papa dos chiles y aqui tenemos dos dientes de ajo vamos a hacer hoy ay se van a caer en la cuchara vamos a hacer hoy un caldo fat furious amigos vamos a hacer un caldo vamos a hacer un caldo de mariscos fat furious muchas veces dice el orden del caldo como hacer el caldo que va primero si algún tipo de guiso algún tipo de sabor en especial pero este va a ser un caldo amigos un caldo de res un caldo de pollo un caldo pum le avientas y se coce el camarón se coce a volada el pescado tambien el cayo este tambien este tambien la almeja esta esta bien bien cocida y el pulpo ya viene cocido entonces practicamente el que da el sabor aqui es el camarón y vamos a agregar nosotros primero el camarón y enseguida vamos a agregar todo incluso podemos agregar todo no importa si se coce un poquito mas ya asi como esta el venado lo unico es que se va a hacer un poquito mas chiquito nada mas no le afecta nada entonces vamos a dejar que hervir esto y en cuanto ay huele bonito cálselo cálselo en sus casas apio tomate es una varita de apio dos tomates una cebolla chica o mediana un chile para rellenar una hora y media un diente de ajo previamente hervido aqui y creo que es todo ay huele bonito ya entonces de ahi en cuanto hierva levantamos esto y vamos a hacer un caldo natural para la gripa que traigo ahorita que no se me ha quitado y no es el corona time no es una gripa normal bueno amigos fíjense bien lo que voy a hacer ya tengo acá la verdura todavía no hierve únicamente le voy a echar la meca de chocolate primero les voy a decir porque porque como es la mas durita que hay ahorita entonces quiero que se cueza bien o se cueza bien como dicen junto con la verdura y cuando ya echemos lo mas marisco que este bien blandito se me había olvidado decirles eso es que si la meca de chocolate son un poquito mas durita para cocer de que fuera todo esta bien independientemente si te gusta o no te gusta el arroz a mi todo caldo de pollo de res lo aplico del arroz y tambien el de camarón el de mariscos caldo no como tipo de estofados que hemos hecho antes estos no son caldos estos son caldos bien caldudos y aquí le agrego yo arroz entonces cuando eche los mariscos agrego el arroz porque este se cueza de volar también y esperamos que hierva así nuevamente para empezar bueno amigos como veran ya esta hirviendo esto ya esta el caldo a todo lo que da ya huele a rico de hecho y lo único que tenemos son las almejas chocolate ya no tengo mas cosas miren aqui estan cociendo así vamos a agregarle las cosas ahora si camarón amigos camarón amigos camarón pulpo 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 y los filetes de coche y ahí ya tenemos amigos un caldito lo dejamos reposar que hierva y le vamos a echar el arroz este es un caldo, recuerden bien y para que agarre color le puedes echar tu puedes hacerle un puré o ya lo puedes tener aquí hecho solamente para que agarre más condimento y color y listo ahí lo dejamos hervir unos 10 minutos y ya así de fácil este caldo fue más rápido que he hecho la verdad tengo un montón de hambre y antes que no olvide amigos pimienta y sal y ya de ahí le vamos a borrar el caldo y esperamos ahorita van a decir como así de fácil así de fácil un caldazo quiero decirles que el puro marisco que estoy usando de por si es bien caro y es muy sabroso entonces con que lo mezcles con fruta con fruta y verduras con mesano fruta y verduras con que lo mezcles con verduras y pimienta y sal de agua no se queda bueno pues entonces no es tanto el show vamos a coserlo ahí volvemos ahorita ya para que esté listo para servirnos ya pasaron los 10 minutos de cocción ya esa espuma es natural a todos los mariscos le salen bueno vamos a ver que pasa aquí en este plato ok mira yo no sé como dice la canción yo no sé tú pero yo no dejo de pensar unos besos las caricias mira ahora mucho de juguito recuerden que es un caldo amigos no es un estofado es muy diferente un estofado de un caldo así y veamos como se ve acá mira que chula todo bien cocidito esto es amigos porque ando engrípado y cuando uno anda engrípado tiene fuerza entonces y no me gusta andar desforzado su limoncito mira eh quien te pegó mira este es un caldito de mariscos para la gripa esta es la que dilata más en coserla almeja de chocolate pero veamos a ver le faltó la jaiba desgraciadamente le gustó la jaiba pero se me va a comerlo con jaiba pero no está bien bueno ya tembloroso soy yo hay que comer caldo el caldo me gusta así porque me como con tortillas es muy bueno pero está muy caliente todavía cuando yo era chiquito mi mamá me hacía el caldo este y lo que yo hacía era esto le echaba los camarones aquí así me los hacía taco y dejaba todo lo demás me hacía mi mamá mi hijo cómete el caldito de verdurita te va a caer bien yo no mamá no como eso yo ay chiquito y ahora ahora no es lo que ando comiendo caldito ya está muy bueno amigos muy sencillo muy rápido muy fácil pero es caro yo si les digo es caro este caldito compre toda una carita de amarillo aquí en La Paz todo lo que compre me costó 650 pesos sale una olla llena no se alcanza a las 8 o 10 personas tal vez sale como un promedio de 800 para hacer esa olla entonces así como lo hice muy rico mira son matijos mira le abundan los mariscos claro que le puedes echar el doble de verdura le puedes restringir los mariscos y te sale más barato no pero a mi me gusta así si es de mariscos caldo de mariscos me gusta comer mariscos me gusta comer la carne el marisco así es decir la precocida el caldo a ver saborearlo camarón pulpo entonces cada quien no pero a mi me gusta sepa mariscos entonces bueno amigos aquí terminamos el día de hoy vamos a ver cuántas horas más aguantamos aquí en casa ya tengo un día yo creo que nunca había durado tanto no tengo dos días ¿cuánto Mauricio? ¿llegue el sábado? sábado para domingo para lunes ya tengo dos días en mi casa nunca había durado tanto yo creo a ver si mañana amanezco en la playa en casa de mi hermana pescando no lo duden no lo duden cuídense mucho saludos amigos para todos 100% recomendado para la gripa saludos y bendiciones y un fuerte abrazo para todos